CCC Noticias, compañeros. Osvaldo Jaldo, gobernador, presentaron la nueva tarjeta prepaga para colectivos. Juan José Aguirre, Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, preocupa la desregulación en la carga de combustibles. Manuel Canto, director de Comercio Interior, advierten a supermercados y bancos sobre precios y filas. Gladys Medina, diputado nacional, partido justicialista, se extiende la actividad en la Cámara de Diputados. Gerardo Huesen, diputado nacional, avanza el proyecto de ficha limpia y el presupuesto 2025. Guillermo Sacomani, Cámara de Supermercadistas de Tucumán, ofrecen una canasta navideña a 5.999 pesos. Casa Histórica, mesa de diálogo interreligioso, elevaron una oración por la paz junto a los jóvenes. Melisa D'Amato, directora del ballet de Estable, presentó su renuncia del cuerpo. Humberto Salazar, presidente del Ente Cultural, trabajan en las irregularidades que mencionó la exdirectora. En caso de gobierno se presentó la tarjeta Independencia, que servirá para los servicios de colectivos del área metropolitana y rural. Que nosotros, desde aquel 29 de octubre que nos hicimos cargo, hemos empezado como Estado, haciendo un esfuerzo financiero. Los empresarios nos imitaron también, empezaron a comprar. Y hoy lo que hemos presentado, esta tarjeta Independencia, que tiene que ver con facilitar, mejorar, lo que tiene que ver con la forma de pago del pasaje. Se puede pagar con el celular, se puede pagar con tarjetas de crédito, con sistema QR, se pueden cargar billeteras virtuales. Es decir, se va a facilitar desde la casa, no hay que hacer cola en ningún lugar, no hay que buscar un lugar para recargar las tarjetas. Pero además este sistema nos va a permitir a nosotros como gobierno tener un mayor control. Control, por ejemplo, el estado de los colectivos, cómo están funcionando. Es decir, que con este sistema que hoy se presentó en sociedad, la empresa realmente hace una inversión de casi 4 millones de dólares. Y queda claro que la provincia no pone un solo peso. Es decir, todo lo que es el equipamiento, todo lo que es la operatividad, todo lo que es la tecnología, lo paga la empresa. Hemos fijado una política de Estado para brindar un mejor servicio público de pasajeros. Y en ese sentido hemos empezado por incorporación de colectivos nuevos, cero kilómetros, y otro colectivo seminuevo para ponerlo a disposición de la gente. Es decir, que hace un año atrás veíamos que la actividad se nos caía en pedazos. Hoy la situación cambió. Ya están llegando colectivos nuevos de la provincia, ya los empresarios han traído colectivos nuevos, seminuevos. Es decir, nosotros nos proponemos que en dos años vamos a tener prácticamente y mayoritariamente renovada la flota de colectivos en la provincia de Tucumán. Desde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio pide que antes de desregularse la carga de combustibles en la República Argentina, se analicen cuestiones de seguridad muy delicadas. Lo que se habla del decreto es de la desregulación en cuanto al surtido de combustible. Las cuestiones de seguridad, a ver, no es algo tan sencillo manejar todo eso. Estamos hablando, tenemos que ver el decreto si es solamente combustible líquido, si es combustible también el gas. El gas tiene muchísimos más controles. Estamos hablando de que no se puede cargar una oblea que esté vencida. ¿Quién va a controlar si el conductor viene y quiere cargar? ¿Quién va a controlar que la oblea esté vencida? ¿Qué es lo que puede ocurrir? No todos los surtidores de combustibles tienen los mismos colores. Estamos esperando la publicación en el decreto que dijeron que iba a ser en las próximas semanas, según lo que dicen las noticias. Ya se habla de que, bueno, sería una convivencia entre las dos áreas, tanto el autoservicio como el servicio de octavio. Yo creo que está apuntado a una edad de gente más joven. Uno que va a cargar siempre espera la atención. Más si va en la ruta, limpiar parabrisas, revisar los fluidos, puede bajar si estirar las piernas. Si esto lo quieren hacer en el momento nocturno para ir tomando una adaptabilidad, momento nocturno, fines de semana. En todas las provincias hay noche. ¿En qué estado van a ir a cargar el combustible si quieren servirse ellos solos? Son diferentes cosas que refieren a la materia de seguridad de la estación y de nuestros empleados. Desde la Dirección de Comercio Interior realizan dos campañas para advertir a los supermercados respecto al etiquetado de sus productos y a los bancos respecto a las filas que se hacen afuera de las entidades bancarias. Estamos haciendo operativo en todo el territorio de la provincia. En este caso hablamos de publicidad desengañosa. No, de que en los supermercados hay pilas enormes de productos determinados que arriba de ellos tienen un precio en tamaño gigante que son atractivo, que el producto se refería a un todo o se refería a una unidad porque no habían visto las aclaraciones que tienen en letra muy pequeña debajo de esas mismas pilas. Estamos haciendo distintas recomendaciones a los supermercados de que estas publicaciones no encuadren en engaño o en confusión. Estamos trabajando fuertemente, enfáticamente en lo que es las filas al interperie en las distintas entidades, tanto bancarias como también en las de energías, en todos aquellos que aglutinen personas para ser atendidas de manera presencial, personalizada. Te recomiendo que siempre controles que esto no sea en más de 30 minutos, las filas de interperie están prohibidas. De lo contrario se convierte en un trato indigno y te recomiendo que si ves estas anomalías, pidas el libro de quejas y la advertencia también de sanción. La diputada nacional por el partido justicialista Gladys Medina explica de qué manera van a trabajar durante este periodo de sesiones extraordinarias. Ya estamos notificados desde el Congreso y de la Cámara de Diputados, desde el 5 de diciembre hasta el 27 de diciembre tenemos sesiones extraordinarias donde se van a trabajar en las comisiones y también donde se va a llamar a sesión para tratar temas muy importantes para el país, como la reforma política, el juicio en ausencia, viajes del presidente, así que bueno, creo que son temas muy importantes para el país, ¿no es cierto? ¿El tema presupuesto no ingresa en esta semana? No, no ingresó, no ingresó, no se va a tratar, dijo el presidente que por el momento no lo iba a presentar. No fue un año fácil en cuestiones de decisiones políticas, pero sí pensamos que las decisiones que fuimos tomando fue para beneficiar a nuestra provincia, hemos priorizado la institucionalidad, hemos priorizado la gobernabilidad de la provincia, el pago de los sueldos de todos los trabajadores estatales y el avance que está teniendo el gobierno de la provincia de Tucumán que le permite a Tucumán ponerse de pie. El diputado nacional Gerardo Huesen habló con CSS Noticias sobre el avance de los proyectos de ficha limpia y del presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación. Estuve con problemas de salud, pero me senté de cuoron y hubo una mala interpretación por el periodista de la Nación Más. Pero bueno, eso lo dejemos como anécdota porque hay otras cosas más importantes que tenemos que priorizar ahora en la gestión. Bien, mirá, ahora el presidente habló con los penatos, van a presentar un nuevo proyecto de ficha limpia más amplia donde realmente sí incluyan los delitos de abuso sexual, que faltaban que se lo incluyan. Hacer algo más amplio, más general y que tengan mayor efecto en cuanto a que los que sean electos el día de mañana o que sean candidatos, perdón, puedan llegar con un buen currículum. Tenemos el mejor presidente de la Comisión de Presupuestos que es el diputado Esper, que está trabajando mucho. Realmente vamos a tener un presupuesto autero que va a favorecer a todas las provincias. Esperamos que a corto plazo se lo trate y salga. ¿Cree que vayan a contar con el acompañamiento necesario? Sí, yo creo que los gobernadores necesitan también de la asistencia a nivel nación y se está trabajando mucho. Pero se va a hacer agotero que realmente se beneficie el pueblo de la nación argentina. Guillermo Sacomani de la Cámara de Supermercadistas dice que ese sector ya tiene elaborado una canasta navideña para sus clientes. También la Cámara de Supermercados viene trabajando con el tema, digamos, de la canasta navideña, que ya está plasmada para fin de año, que aproximadamente cinco productos van a valer más o menos 5.999 la caja navideña. Estamos, digamos, trabajando, lo cual varios ya la tienen presentada en su supermercado, otros no, pero ya a los primeros días de diciembre va a estar, digamos, expuesta o colocada en los distintos locales. ¿Qué productos van a incluir? Y eran los cinco productos que normalmente se hacía, que era una sidra, un pan dulce, mudín, un turrón y una garra piñada. Son cinco productos, en los cuales a 5.999. En la Casa Histórica de los Argentinos, todas las religiones que conviven en Tucumán elevaron una oración por la paz. La mesa de diálogo interreligioso es una expresión de lo que en Argentina y en Tucumán es una característica y es la convivencia sana y respetuosa de las distintas comunidades y expresiones de fe. Así que hemos querido, en este comienzo del mes de diciembre, elevar como hombres de buena voluntad y creyentes nuestra oración por la paz en el mundo y en las actuales circunstancias de conflicto en varias partes de él. Bueno, justamente nuestra religión, que es la religión de la paz, es Salam, Islam, significa paz para todo el mundo. Es lo que deseamos de todo corazón, que se terminen los conflictos y que podamos vivir todos como hermanos de un solo Dios, hijos de un solo Dios. Construyendo la paz. Construyendo la paz. Que es lo mejor que nos puede pasar en el mundo, que en todas partes reine la paz. Como los jóvenes lo expresaron en la oración final, hay que educar por la paz, hay que construir la paz, hay que ofrecer la paz, hay que pedir la paz y hay que entender que jamás, jamás la guerra es el camino de la solución. Melissa D'Amato, directora del Ballet Estable de Tucumán, anunció su renuncia. Dijo que esto fue impulsado por algunas irregularidades que encontró cuando tomó cargo del Ballet Estable y diferencias que se produjeron a través de estas. Es importante destacar que una gestión nueva, después de 20 años de una gestión, me parece que es saludable que las personas puedan hacer sus reclamos, me parece que es saludable que podamos haber llevado adelante de todas maneras el proyecto. Ya es un problema que está subsanado y llegó a su fin porque yo el día de ayer presenté mi renuncia. Me termina empujando a renunciar los hechos de violencia y persecución que se están cometiendo contra los bailarines que están en el escenario. Encontramos que adentro del Ballet me parece muy importante destacar que la gente que hoy está trabajando también estaba cansada de esta situación. Ayer manifestaban, por ejemplo, los bailarines en el ensayo general que, por ejemplo, ellos están cubriendo cargos de primeros bailarines y de solistas y no les pagan por esos cargos. Les pagan mucho menos, como si ellos fueran bailarines de cuerpo de baile. Y cubren roles de primeros bailarines, cubren roles de solistas hace mucho tiempo. Yo presenté todos los expedientes para que ellos tengan su cambio de categoría. No se hicieron los cambios de categoría. Y no solamente eso, sino que encima de eso se tienen que llevar corporalmente puesto digamos un ballet que requiere más de 30 personas y no las tiene. Y sin embargo, esos puestos sí están y sí se cobran, pero no existen esos bailarines. Desde el Ente de Cultura de la provincia dicen que no hay irregularidades en el ballet estable de la provincia y que todos los trabajadores que están en planilla en este momento están trabajando en alguna u otra función. En realidad creo que las renuncias no son por las irregularidades únicamente o no sé. Sí, presentó ayer, creo que a partir del 15 o 16 de diciembre. A propósito de las irregularidades que ella menciona, entero por ustedes, seguramente obedecen a cuestiones que tienen que ver con la dinámica del cuerpo de baile. Por unas situaciones, entiendo por lo que ustedes me comentaron, de algunas bailarinas que no están activas y eso no es algo específico del ballet, pero sí obviamente al ballet, por la ausencia de una edad de una ley jubilatoria que les permita jubilarse a los 40 años, origina que entren en una especie de limbo de algunos años de donde pasan de todo. Digamos, algunas personas cambian de función y van a algunas otras dependencias del ente cultural como guías de un museo o funciones administrativas. También hay bailarinas que están con licencia médica hace mucho tiempo por largo tratamiento. Entonces hay un poco de todo. Es algo que afecta a muchísimos cuerpos y teatros. El Teatro Colón tiene esta problemática. Así que bueno, es algo con lo que estamos trabajando. En el marco de allanamientos concretados este jueves por el robo de un celular, efectivos de la División de Robos y Hurtos secuestraron un kilo de marihuana y detuvieron a un hombre que es oriundo de Salta y podría estar vinculado con el traslado de sustancias prohibidas de esta provincia a Tucumán. En el marco de una investigación que veníamos llevando a cabo por el robo de un teléfono celular que ocurrió acá en la jurisdicción de comisaría de sección al número décimo de la Unidad Regional Capital, se llevaron a cabo medidas judiciales, las cuales en base a lo que hace la investigación del robo en sí arrojaron resultado negativo. Pero en lo que respecta a sustancias prohibidas, en el domicilio se encontró un kilo de marihuana compactada, por lo cual se le puso en conocimiento a la UFINAR, quienes dieron intervención a las de HIDROP, los cuales se hicieron presentes, realizaron el pesaje y una vez finalizadas las medidas de campo, le ponen en conocimiento el Juego Federal. Quienes tomando conocimiento disponen de la detención de una persona, la cual vive en la provincia de Salta y es que estaba pernotando nuestra provincia. Esta persona va a quedar a disposición del Juego Federal para que se le solicite antecedentes y van a averiguar si esta persona tiene vinculación o no con el tema del traslado de sustancias prohibidas desde la provincia vecina hacia nuestra provincia. Y abrimos el bloque del deporte hablando de San Martín, que busca técnico para el proyecto 2025. Pero antes de dejar Tucumán, Diego Flores emitió declaraciones, eligió una radio para expresarse, para hablarle a la gente, para contar su verdad, para exponer su idea de este fracaso deportivo, a pesar de los 81 puntos que cosechó San Martín en la etapa clasificatoria. Diego Flores, en los micrófonos de LV12, reproducimos algunos momentos aquí en CCC Noticias. Creo que nosotros tuvimos un gran año, más allá que mucha gente lo reconozca y que mucha gente no, creo que tuvimos un gran año deportivo, creo que estamos dentro de las tres campañas más grandes de todo el año, de todas las ligas, en porcentaje, y así todo no alcanzó. El partido de día fue muy claro, que nos costó, nos tuvimos que aferrar a un punto, estaba muy difícil ese tema, y nada, en el partido de vuelta, es fútbol, nos hicieron un gol, creo que contra el Docibi generamos mucho más claro, perdiendo 2 a 0 y 2 a 0, que contra Gimnasia, pero no logramos generar, no logramos tocar pico de rendimiento, y después de nada, los últimos 15, 20 minutos no se jugaron, pero es normal también eso, porque nosotros también cuando ganábamos lo hacíamos. Se han hecho 6, 7 récords en el año, se llegó una final que no es fácil, no todos los equipos llegan a las finales, se integró los tucumanos con los de afuera, que el año anterior han descrito como problema, bueno, para mí era una campaña para reconocerla mucho más, yo la siento reconocida en la calle, pero bueno, después lo que es la prensa escrita, porque la radio no la escucho mucho, y lo que es redes sociales, hay una ola de críticas muy fuerte, que para mí no tiene nada que ver con el proceso. Fue un cap muy especial este 2024, otorgado por la Unión de Rayo y de Tucumán, nada más y nada menos que a Nicolás Sánchez, que llegó para ponerse la camiseta de su club, de Lontenis, y ganar todo lo que ganó en este tiempo. Nico Sánchez, distinguido con el cap 2024. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado, por todo lo que hemos vivido este año con el club, la verdad que, como decía recién, por ahí era muy difícil de soñar con algo tan lindo, y no le puedo pedir más al rugby, la verdad que me ha dado muchísimas cosas, grandes amigos, y nada, estoy muy contento de poder haber vivido todo lo que he vivido. Cuando mencionaban tu historial, realmente no terminaba más, Tomás, las cosas que viviste, ¿no? Sí, creo que por ahí yo ya lo había perdido un poco, no la tenía en mente a todas las cosas que había vivido, como los seleccionados con Tucumán, los campeonatos con el club, y muchas cosas que pasaron durante todo este tiempo, todos los años con los Pumas, los mundiales, y las cosas tan lindas que he podido vivir, así que creo que ese repaso me ha hecho revivir cada momento, y estoy emocionado y sumamente agradecido con el deporte. Bueno, yo le pregunto, Nico, pero ¿para quién va este premio, este cap? No, creo que va para toda la gente que está siempre cerca mío y que me ha apoyado desde siempre, para mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermana que me mira siempre desde el cielo y que me apoya, para mi mujer que me acompaña siempre, mis hijos también, y después para mis amigos que me han acompañado durante toda esta trayectoria, el club que me ha apoyado siempre y que he vivido cosas inolvidables, que me ha dado los valores, así que nada, a toda la gente que ha estado cerca mío durante todos estos años, es para ellos. Este impulso te da ganas de seis meses más, un añito más, ¿qué tenés en mente, Nico? La verdad que todavía no lo he decidido, no lo he pensado, ahora me voy a tomar unos días para pensar bien qué es lo que quiero hacer, pero estoy pleno con lo que he vivido y si es el momento de decir adiós, creo que hay que saber hacerlo y tomarlo. Y el Consejo Federal de AFA dio a conocer anoche las sanciones para el club Atlético Concepción con relación a los incidentes que afectaron al plantel de Esportivo Guzmán el último domingo. primero se le da por perdido, obviamente el partido al Atlético Concepción con un resultado 3 a 0 a favor de Esportivo Guzmán y eliminación para el equipo de la banda, suspensión del estadio Ingeriero José María Paz por seis meses, el pago de 300 entradas populares de AFA por tres partidos y la pérdida de la localía obviamente para el Atlético Concepción que de esta manera no podrá disputar ni participar en los torneos Federal Amateur durante dos años. Estas son las sanciones que anoche entonces logró imponer el Tribunal de Disciplina para la institución de la banda del Río Salí. Como está a la vista, podrá disputar el cotejo semifinal oportunamente cuando sea programado por la Liga Tucumana del torneo anual precisamente ante Esportivo Guzmán. Queda abierto el debate, es ejemplificadora la sanción, alcanza para estos violentos incidentes que recorrieron todo el país y que arrojaron saldos de varios jugadores heridos en Esportivo Guzmán, está abierto el debate. Lo cierto es que Atlético Concepción ya fue sancionado. Y el premio ATVC estará CCC Noticias. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.